Poco menos de dos minutos para que se inicie el tercer cuarto del partido Que bien nos ha venido lo que hemos visto de verdad en el primer tramo del encuentro Porque el partido es vibrante, da un muy buen resultado para el conjunto de la CLA Habitante 47.30, ni más ni menos 17 puntos arriba Y la verdad es que estamos enchufadísimos, viene por aquí Paco con las últimas noticias Ya toma asiento Paco y nos vas a contar ahora con calma de que has podido enterarte Paco Porque ya estamos, ¿verdad? Juan, ya estamos aquí metidos en antena Paco, confirma las noticias por favor Bueno, pues al parecer es un esguince de segundo grado Según nos han comentado algunos compañeros del equipo Yo lo he visto, está bastante afectado el chaval con muletas Y bueno, lo que supone perderte una final en apenas dos minutos Pues el chico está bastante abatido No obstante, bueno, dentro de lo malo, suele quince Yo creo que en un par de semanas o tres como mucho Estaría ya al cien por cien Se ha descartado cualquier problema con la rodilla Y bueno, el tobillo lo tiene bastante hinchado Pero bueno, yo creo que son atletas Esta gente tiene una forma física excelente Y seguro que en un par de semanas lo tenemos aquí en las pistas Paco, lo que para nosotros sería un año de inactividad Para ellos es tres semanas Y como nuevos Y recuperados sin secuelas Ahora, yo me pasa a mí eso Y seis meses de baja mínimo Y bueno, ya sabes lo que hay Seis meses de baja Y fisio, fisio, fisio Aquí no, esta gente Ya te digo que en un par de semanitas Ojalá Lo tendremos ahí Y ojo Quiero comentar un tema Es que engaña mucho 47-30 17 puntos de ventaja Estamos jugando contra el co-líder De la fase oeste Ya lo ha demostrado Además vienen con dos bajas muy importantes Dentro de su equipo No obstante Yo estoy introduciendo muy bien Y vamos, me está gustando mucho el partido Va a empezar el tercer cuarto Y Jaime, ¿dónde está mi Jaime? Que me lo han robado Ya viene Jaime Menos mal Arranca de nuevo el baloncesto Aquí en el CBT En el centro de tecnificación Fortaleza Lucentina Pabellón Pedro Ferrandi Jaime Estamos sufriendo No viene Jaime No viene Jaime Jaime no viene Familias, temas familiares Bueno, bien, bien, bien Rebote de Conde El primero llega Jaime Conde rebotea Para dejar bien aquí a Jaime Voy otra vez Voy otra vez Y vuelvo a ver A ver si sumamos más No, estando tú antes Precisamente 17 arriba En el tanteo Estamos en el tercer cuarto Esto acaba de iniciar La segunda parte del encuentro Ahí falta personal De Devin Ahí no está, no está Devin Falta, falta clan en ataque En el bloqueo Ha sacado un poquito los brazos A pasear Bueno, falta en ataque Vamos a ver si somos capaces De seguir con el Con un poquito Con el ritmo Que hemos acabado El partido El segundo cuarto La bola en juego ahora Para el laboratorio Aquí Misa Que es Oza Morano Viene Nian con el balón En el lanzamiento No va 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 Canasta adentro Triple 47-33 Ahí anotó Sangón Nian Quizá uno de los mejores Hombres en el día de hoy En el conjunto Falta de Larson Larson Segunda consecutiva No habíamos hecho Dos faltas en todo el partido Y en menos de un minuto Y en menos de un minuto aquí Dos faltas personales Para los hombres de Pedro Rivero ¿Qué se puede hacer En un caso así? ¿Qué pasa al público? En este caso Poco se puede hacer Sin embargo Pedro Rivero Es el que más Tiene que poner Tiene que ejercer más presión A los árbitros Para que no Se dejen llevar Por esta dinámica De pitar esas faltas en ataque Que en la primera parte No se han pitado Y ahora Nian Que anota de nuevo El parcial Es favorable Si 0-5 Al conjunto de Zamora 47-35 Aún estamos Por encima de los 10 puntos 12 la renta Eléctrico Piz Interior para Conde Paso 3 acciones individuales consecutivas 3 valores perdidos Bueno ¿Qué comienzo más extraño Paco? Bueno Han salido un poco Bueno No se si poco concentrados O bueno Esto es fruto de De Bueno Pues de la De la falta de actividad De estos últimos minutos Pero bueno Como podéis ver Parcial 8-0 Y pasamos de un 47-30 A un 47-38 Pedro Rivero ya ha marcado El primer tiempo muerto Y vamos a ver Que sistema diseña Para poder Al menos Entrar en el juego Porque Señores En 8 Apenas un minutito 37 segundos Al Axel de Alucin Uno se lo ha visto Por la cancha Pero es que Zamora Ha entrado al partido Con lo que tenía que hacer Con lo único que le quedaba Por hacer es decir Anotar La mayor cantidad De puntos posible Y acercarse Del marcador Eso Jaime Lo ha hecho Impecablemente De nuevo además Con triple de Xavier Arriaga Si si Un parcial de 8-0 Nada más saltar a la pista Como decía Paco Un minuto 47 segundos Y se ha visto Reducida la diferencia A la mitad De lo que De lo que llevábamos Y bueno Tiempo Tiempo muerto De Pedro Rivero Quizá la segunda falta En ataque a Larsson Ha sido un poquito Un poquito rigurosa Un poquito justa Y los pasos Del Jake Conde Diría que Casi que tan bien Pero bueno Son gajes del oficio Hay que pelear Contra todo Contra el equipo Los árbitros De momento Están haciendo Un buen papel Hay que decirlo Están dejando Un poquito de más Creo yo El juego En cuanto al tema De faltas Pero bueno Hay que seguir Concentrados en el juego Seguir concentrados En jugar Y en hacer Rolar la pelota Y meter la pelota En el ano Que es lo que se trata Para no de esto ¿Sabes Zamora Que no puede mantener Este nivel todo el tiempo Y va a tratar De enfugar La renta ahora Lo más que pueda Valor interior Que no llega Es no engañosa Pero no hay que darla Por definitiva ¿Verdad Paco? Correcto Además No olvidemos Que nos enfrentamos Al colídero De la fase oeste El segundo De Jake Conde Adentro Lo pone 48-38 Mantenemos la renta Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se desarrolla Ahora Este tercer cuarto Importante Vital para el desarrollo Del partido Pesos que de nuevo Reclaman los hombres De Lucentur Y que no pitan No señalan A los colegiados Sí, otra vez Yo creo que unos pasos claros Del tío Que al final Ha tenido que subir la pelota Ante la presión De Chumi Ortega Al base Vemos como dobla la pelota Bueno, fallo Por fin Fallo De Zamora Vamos a ver Vamos a ver Si somos capaces Un poquito De arreglar Esto un poquito Fallo Izan Uy, ahí repala Devin Smith La bola Que la reclama De nuevo El jugador De HLA Alicante Más intensidad Reclaman Desde el banquillo A sus compañeros Los hombres De Zamora El público Caprieta ahora No peña Calinor Que se viene arriba No hay que dejar Escapar la oportunidad Hay que tratar De ganar Esta copa plata Porque se está jugando Aquí en nuestra cancha En nuestro pabellón En el Pedro Ferrandes Será Devin Smith El que ponga La bola en juego Ahí viene Al otro lado De la cancha Chumi Para recibir Con del que la pide Ojo al lanzamiento Se decide Lanza Y anota Anota No, el rebote Se lo queda finalmente Chumi Trata de levantarla Y falta Ahí nos saca La canasta Como aguantó Paco Que bien Lanzó la bola Pero no consiguió anotar Sacó la falta Objetivo Casi cumplido Le cayó una lluvia De brazos Vamos Imposible Zafarse Aún así Lo consiguió Lástima que no entró Para el 2 más 1 Dos tiros libres Para Chumi Va con el primero Chumi Bien Poco a poco Con estas acciones Vamos diluyendo El efecto efervescente Del juego de Zamora Vamos calmando el partido Volviendo al sitio Pues así es Bueno Ya Dos puntitos En este tercer cuarto Y este es el tercero Y ya Pues vamos Entrando un poquito Más en juego Quizás Pues bueno Puesta un poquito Entrar Sabemos que a Luciano Le cuesta mucho Entrar en los encuentros No ha sido el día Hoy Los dos primeros cuartos Pero en el tercero Pues bueno Ahí llevamos nada más Que tres puntos Anotados hasta el momento Importante ataque Ahora vamos a ver Si Zamora no anota Y nosotros sacamos provecho Ojo el lanzamiento Será el triple Ahora no le entra Es que no todo el No todo el tiempo Es navidad Ojo que balón Salvó Ahí Arriaga Como capturó La bola Y de nuevo ataque Para Zamora Habrá Falta personal Anotada En ataque Para Anthony El dorsal 13 La tercera La tercera La tercera de Anthony Joseph Libro Yo pensaba Sinceramente Pensaba Había sido personal En defensa Sí Un poquito Justo en el semicírculo Debajo de aro Yo pensaba Que también La falta La habían pitado En defensa Pero bueno Por suerte La han pitado En ataque Pistolero Metralleta Aparece La metralleta En el partido Pues metralleta Ahora el robo Ahora el robo Se queda en 4 metros Se animó Se animó Ahí a tirar De nuevo Devin Smith No entró Pero cuando uno Está caliente Cuando tiene La música caliente Hay que aprovechar Se la juega Devin Smith No se lo piensa mucho Para jugarse Esos tiritos No va a tirar No puede Que balón interior Para el conde Ahí la perdimos La bola venía Con mucha fuerza Ojo a la contra De Nian Que viene rápido Tendrá que soltar La bola Pero no encuentra Tampoco la acción Borren Ahora el individual No se decide Encierra bien La defensa El conjunto Lucentino Y hay ataque Estático Para el laboratorio Esaquimisa En el lanzamiento No entra Se sale de dentro Y la bola Se la para Zamora Alicante Gracias Hay que dar las gracias Por este Por este rebote Porque no ha entrado Por muy poquito Este tiro Este tiro En el base Y Y por poco No nos cogen El rebote En el ataque Así que hay que dar las gracias De recuperar Esta posición Ahora mismo Pues es Nacho Díaz El que vuelve a cancha Se retiene a Chumi Espectacular Chumi Paco Está en cada rincón Del pabellón Es que es El ave rapaz De Yecla Este tío Tiene una visión De juego Con y sin balón Ya habéis visto Como se ha anticipado A ese rebote Nacho Díaz Rápido el movimiento Ahora por el exterior Buscando habilitar el hueco Viene Devin Para el pase eléctrico Coco Coco 6 6 3 3 3 3 3 2 4 4 4 5 6 5 6 7 7 8 9 9 10 12 10 10 11 11 12 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 vamos a ver si se puede seguir un poquito parece que se recupera si cogea un poquito ligeramente alejandro galán estará ahora en el tiro libre tras la última falta y va con su primer lanzamiento buen ambiente en el cdt anota el primero bien 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 57 41 todo esto ya no dábamos el marcador el marcador vuelve ahí poquito a poco paco hacia arriba de nuevo 408 para el cierre del tercer cuarto a de nuevo álex galán adentro el segundo 58 41 la reacción de zamora apagada totalmente paco volvemos a la renta más 17 arriba chelé alicante pero bueno hay que estar muy atentos porque ya hemos visto como a comienzos del tercer cuarto nos han hecho un parcial 8-0 se han metido dentro del partero ahora hay falta de piz será vamos a ver ahí está efectivamente la segunda falta de casting a pizzele de un poquito un poquito lento movimiento también quizá un poquito por la está guardando está guardando ahí sí lo que pueda tener mira 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 cómo sale dejo mira cómo cogea sale sale muy lento falta en ataque cinco segundos cinco segundos de eso es correcto como reaccionó el banquillo jaime cómo saltaron todos eufóricos por la buena acción defensiva de los hombres de rivero y eso se agradece ese es un punto de apoyo más del que el banquillo está está también metido completamente dentro del partido y con la bola para la izquierda nacho díaz estamos por fuera con de que sale a recibir galán el que dice movimiento para habilitarse en la posición viene con de que bárbaro que balón soltó ahí la boda que se queda no entra el lanzamiento de días que pena se alteró juana y pensando que a su amigo no 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 donde yo le me emociono me emociono me vengo arriba me vengo arriba a la verdad que me puede un poquito la sangre a la cantina y bueno a celebrar un poquito la garanta alejandro galán que ha sido la garanta de rabia con falta y bueno hay que hay que celebrarlo también hay que mostrar un poquito de que de qué lado estamos también no por si no se lo tapa 60 41 y el ciclo de arriba como es posible máxima renta bueno el partido ha soñado por todos no aún así nos restan tres minutos y un cuarto pero pinta bastante bien también comentar que aquí ni saques o zamorano se ha puesto ya con cinco faltas personales con lo cual todas las faltas que se cometan van a ser tiros libres estamos muy acertados también desde la línea de tiros libres con lo cual ahí lo tienes el público haciendo la la ola todos disfrutando jaime levantándose de la silla yo también juanito nuestro operario de cámara también disfrutándolo los planos no contra picados exactamente eso es un es un muestro así que bueno pues una tarde para disfrutar y ya vendrá la liga la semana que viene contra azuqueta el próximo sábado a las 8 de la tarde vamos a ver cómo cerramos el tercer cuarto inmejorable el juego que está realizando en la tarde de hoy en esta final de la copa plata hla alicante el súper sábado día 22 primero el baloncesto luego el fútbol con victoria parcial 19 lanzan no para ganar el adicional vemos como hemos sido capaces de cortar la hemorragia que han creado al principio del como hemos sido capaces de cortar la hemorragia que han hecho que han creado los primeros minutos del tercer cuarto y es más hemos sido capaces de aumentar todavía más la renta de en vez de 17 puntos arriba estamos ahora mismo a 20 pues consiguió hla alicante parar ese arranque de zamora en el primer tramo del tercer cuarto oye mis ojos no me engañen es fernando romay el que está allá enfrente de nosotros como para verle como para verle como para verla es muy simpático muy sano hablará sin problema conde que viene pivotando interior para galán cata cruzando toma ya canasta de galán 6 3 4 2 21 arriba máxima renta 2 44 para finalizar el tercer cuarto y zamora ya no sabe cómo meterle mano al partido horrible lanzamiento ahora vemos como decía que no saben cómo parar el juego interior de che y conde porque además de ser un jugador ofensivo y con muy buena técnica a la hora de encarar la canasta vemos como además tiene muy buena visión del juego y está dando muchos muchos pases muchos estado dando muchos pases a su compañero interior y no están sabiendo parar ese juego de che y conde y vaya partidazo el de galán y vaya el triple de smith no entra el rebote conde que palmenos llega lástima la contra viene anzori rápidamente para zamora le frena no hay falta personal de galán bajo el aro falla zamora con de rápida la contra macho díaz conde falta personal en ataque falta personal en ataque estaba completamente dentro del círculo jugador estaba como decía el jugador de zamora estaba completamente hundido debajo de aro y sobre sobre no dentro del semicírculo que se crea debajo de canasta es falta falta en veces en algún caso falta hay falta en defensa del jugador de zamora le cayó la tercera conde en esta acción marcador 6 3 4 2 21 arriba zamora en el ataque rápido en la acción en el reverso y eléctrico que tranquiliza 1 46 pitch interior que bueno el miss adentro catacroft que bárbaro que hueco que lectura que visión de águila vaya vista de águila no lo hemos visto ni nosotros que lo teníamos al lado bueno es verdad es verdad y va a decir que si lo habíamos visto no no podemos engañar no podemos mentir ojo al pa ojo a la chapa que se lleva viene balón para conde que ya le está pidiendo a nacho día no machacó el aro aro todo lo vio venir conde que bárbaro 6 7 4 2 la renta este me llevo más 25 lo estábamos reclamando eh jaime que estábamos reclamando que acariciasan el aro pero de forma contundente, y así Alejandro Alan nos ha escuchado ahora a falta de 52 segundos pide tiempo muerto, hay que ponerle por parte de Zamora, no, no hay tiempo finalmente, si, no hay cambios solamente como sabe, el equipo Zamorano está cortocircuitado completamente ahora mismo en el partido después de un comienzo eléctrico en el tercer cuarto, vemos como no encuentran aro bajo ninguna circunstancia, ni con tiros fáciles vamos, y ahora Smith está sobresaliente, ya cuando, con lo que decíamos el partido anterior de Liga, cuando sale todo, da igual como lo hagas y con quien lo hagas, que va hacia adentro todo, su intención era machacar el aro pero bueno, dejó ahí una semibandeja, anotó y ahora le volvió cara hasta Zamora últimos 25 segundos 69'44 domina Cheleal y cante débil en la penetración la bola exterior para la Echa Díaz al triple de Gala la, 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 la la, la, irla. Triple de Alejandro Paco, entra todo todo, señores las puertas abiertas aquí pasa todo el mundo y entra todo ¡Qué bárbaro! ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Cómo empezó el tercer cuarto? ¿Cómo ha terminado? ¡Sensacional! Vemos al pabellón al completo en pie las gradas que serán unas 2.500, 3.000 personas dentro del pabellón ahora mismo todo el mundo aplaudiendo y jaleando al equipo lucentino porque la verdad es que están ofreciendo un espectáculo este partido el día clave para para ganar y para mostrar el poderío que tienen a priori en la tabla es el momento exacto y el día justo para demostrarlo y lo está mostrando al resto de España porque esta competición recordemos que se está siguiendo en toda España por el canal de la Federación Española de Baloncesto ¡Qué día! ¡Qué día más chulo para disfrutar hoy con la familia venimos a ver a la HLA ¡Con suerte! ¡Vamos! 72-44 tenemos ahí muchas posibilidades de llevarnos va a volver a ponerse la bola en juego estamos en el Pedro Ferrandi centro de tecnificación 72-44 como pone ahí casi 30-28 arriba ¡Espectacular! HLA Alicante lo han bordado no han roto en este tercer cuarto impresionante la actuación de los hombres de Pedro Rivero yo creo que Pedro también le dará algunos minutitos a los juniors a Cristian Segué y a Saoro que están también locos por tomar parte en una final de este calibre vienen ya las estadísticas del tercer cuarto ahora las lees Paco serán impresionantes Devin Smith el que sube la bola no está en cancha eléctrico Pitz la bola para el lanzamiento va muy alto no entra el rebote si no queda la HLA la saca la levanta que no está ahí sale todo 2-2-2-2-2-2 que canasta 7-4-4-4 más 30 vemos como Chumi Ortega no cesa en la defensa a su jugador estamos en el más 30 que sería sería comprensible que se relajaran un poquito ya a esta altura del partido pero vemos como está con su jugador a uno y no lo deja ni a sol ni a sombra ah no tocan hasta ahora Michael Warren para el conjunto de Zamora 7-4-4-6 Paco adelante de hecho y comentando y me subo las palabras de Jaime así que es momento de relajarse un poco aguantar un poquito Pedro Rivero lo sale ha sentado a Justin Pits que está tocado y le da el mando a Chumi Ortega y Devin Smith sigo reivindicando que es momento también de que juegue Cristian Segui y que juegue también Saoro Sempere que son el referente del básquet alicantino en el futuro jugada de Zamora nueve minutos para concluir el partido 74-46 ganamos de 28 la bola exterior para el lanzamiento Anthony no se decide ahora lo hace no anota el rebote capturado por Larson vemos que no se rinde tampoco el equipo zamorano que es una cosa también de agradecer y de elogiar vemos que no que no que no se están rindiendo tanto ni en defensa ni en ataque vemos como ha recuperado ahora mismo el base zamorano a la pelota y Gana está en contraataque Gana está 74-48 26 arriba último cuarto hay que jugar con cabeza con temple y con tiempo por delante Smith viene el apoyo Larson en la acción de ataque de los hombros de Perro Perro Rivera Nacho Diaz al triple no va no va el rebote lo va a capturar finalmente Chumi Ortega no hay problema no pasó nada se fue contra el banquillo de 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 Zagora pero no pasó nada que bueno ahí Galán el rebote no el palmeo no la caída no una bola para la vida no falta de veas al final como decía teníamos ahora mismo aquí a Chumi Ortega un portento físico menudo salto menuda recuperación y aquí bueno pues una serie de rebotes que al final no hemos sido capaces de controlar y le cae la fuerza personal a Nacho Diaz ya tenemos ahí a Chikón de la silla de cambios y Alejandro Galán comentaros que Alejandro Galán ha sido digamos el referente del tercer cuarto ha metido bueno se coloca con 14 puntos metido de valoración y vamos ha sido su aportación en el tercer cuarto tiene mucha culpa de esta diferencia de 74-48 que disfruta ahora mismo a Chalea y sigue corriendo el último cuarto ya restan 7-51 Zamora quemando no sus últimos cartuchos sino tratando de disimular camuflar disfrazar el electrónico ahora el canasta Anthony anota en estos últimos minutos trata de llevar un poco la manija del equipo 7-4-5-0 24-24 arriba sí bueno posibilidades tienen muy pocas de ganar el equipo Zamorano pero bueno vemos ahora como sí Conde vuelve a salir del banco y la primera bola que toca la primera que enchufa tiene un lanzamiento cómodo fácil tranquilo bien Conde ahí manteniendo al equipo 7-6-5-0 ganamos de 26 7 minutos 10 segundos para concluir el partido ahora sí qué bonito es ver como un equipo va perdiendo de 26 puntos 23 ahora y no baja los brazos siguen ahí luchando y esto pues bueno enorgullece ver a un equipo y se agradece ver que bueno pues no baja los brazos y siguen disputando la final viene Chumi la penetración hacia atrás para Conde interior para Larsson Larsson se apoya en Chumi en quien hay que moverla 5-4-3-2 lanza no anota el rebote lo captura Zamora viene la contra Anthony moviendo balón trata de buscar el lanzamiento triple no va el rebote se lo queda Nacho Díaz Chumi hay que parar un poquito el partido yo creo que Pedro Rivera ha tenido tiempo muerto no tiene sentido el tiempo falta personal ahora le cae la falta la nula la nula la nula la nula aquí lo villaguil sí parece que los jugadores del HLA están un poquito relajados como decía hace unos minutos es normal que el equipo que va tantos puntos por arriba se relaje un poquito pero bueno sí que es verdad que ha recortado ha recortado un poquito la diferencia y hay que mantenerse un poquito un poquito al loro yo entiendo sí pero no como para pedir un tiempo muerto que puede ser irritante para el equipo contrario todavía la renta es muy elevada Nacho Díaz bien en el movimiento bien en la canasta que bárbaro que bonito bandejita safata 2-2-2-2-2 anota 7-8-5-3 6 minutos para el cierre hoy está de dulce Nacho la verdad que se postula ahí pues mira lleva 13 puntitos y está muy bien de nuevo Zamora en ataque no pita nada debería de haber pasos el lanzamiento triple la canasta de Xaviera Riana 7-8-5-6 cruza ya Piz la divisoria se viene hacia su derecha viene Chumi a apoyarle el bloqueo de Larson para el paso de Piz abre el balón para Chumi en el lanzamiento triple no anota el rebote la falta personal no le va a caer a Xaviera Riana ahora pensaba yo que se la iban a pitar también a Larson la sensación que me ha dado de que se la iban a pitar a Larson yo creo que en compensación un poquito por los pasos que antes no han pitado esto es una falta de compensación como se dice como conocemos en el baloncesto y bueno pues darle las gracias al árbitro por quitarla desde luego con de paradillas hace la penetración pero de lejos viene Larson en lanzamiento cómodo ¡sí! en 4 metros 5 como funciona Larson con canasta 8-0-5-6 una de las características de este pivot es que también en 4 metros es muy efectivo y bueno la verdad es que es una joya la incorporación de este chico es muy buena y vamos a ver muchos partidos buenos de este chico en lo que resta de calendario Renta de 21 anotó en el triple Zamora la falta los pasos ahora de Conde hay cambios en Zamora 4-44 más 21 el partido está finiquitado ojo que son 21 puntos parece que el partido está finiquitado pero antes nos han recortado 9 puntos en menos de 2 minutos no quiero ser aguafiestas pero pero nos han recortado 9 puntos en menos de 2 minutos en el anterior cuarto yo creo que era una condición diferente porque ahora estamos mirando hacia el final y antes era el inicio del tercer cuarto tiempos diferentes Rivero que ordena desde la banqueta eléctrico Pits que la sube y metió la mano falta personal de Gabriel Román reclama ahora apoyo del público la peña Calinor para no dormirse y aguantar el tirón en lo que resta de partido bola en juego desde banda Chumi Ortega con Justin Pits al bloqueo Larsson viene muy bien para habilitar el hueco ahí lanza Chumi y se queda corto se palmea la bola saldrá no finalmente logra Zamora recuperar la posesión apertura del juego por fuera buscan a Anthony para habilitarle un balón para el lanzamiento de la acción individual ahí la bota interior fácil, cómodo, tranquilo Canata y Christopher Iza con marcador ahora en 19 abajo para Zamora 80-61 ¿cómo se puede enfocar el partido desde este momento? bueno pues las jugadas y bueno una incógnita yo la verdad es que me asusta me inquieta un poco la tipu que está teniendo que es un patorano que es muy entomiable porque siguen luchando y se lo están creyendo queda mucho pero queda mucho para todos queda mucho para que acabe pero también hay mucha renta y queda mucho como para que Zamora pueda llegar a inquietar solo ahora una acción rápida bajar 10 puntos pongamos en un minuto y medio inquietaría el marcador pero ya tienen que hacerlo bien ellos y mal nosotros Paco lo tienen que hacer bien no lo tienen que hacer muy bien y ahora pues se tienen que poner un poquito a las pilas centrarse y bueno vamos a ver vamos a ver que nos resta José hay que jugarlo después del primer cuarto no, no había vuelto a cancha pues estamos ahora con Piz con Kingsley con Chumi Chase Conde y Larson al bloqueo que son los que llevan la manija del equipo el quinteto en cancha paso de Larson bueno se lo creen claro, claro sí, sí pero es que es lo que tienen que hacer no, no les queda otra animar desde el banquillo a los compañeros para ver si piano, piano pero no muy despacito se acercan en el marcador la bola en juego 3'33 un triple rápido una acción efectiva algo que sea revulsivo el triple que vuela y anotan 80-64 3'22 de 16 bueno, 16 van metiéndose poco a poco ahora convendría a anotar nosotros ahora convendría anotar nosotros la pide Larson ahí va a ver si pisa la pintura no se atreve ahora quema la bola Piz todo por fuera Kingsley en el lanzamiento triple el rebote no lo quedamos aguanta y dormimos aguanta y dormimos hay que tentar Piz fuera tenemos 8 segundos de ataque 7 6 juega el triple no va el rebote el corte no se lleva el palo no lo pitan y ahora pita la falta dilo, dilo Jaime, dilo lo teníamos aquí completamente delante un manotazo que se ha o sea tú sabes cuando una falta es falta aún sin aún sin sin verlo sabes si es falta por el sonido que hace el contacto de la pelota con el balón y ha dado completamente en la mano pero bueno no lo ha pitado hay que seguir hay que seguir remando vamos allá con el ataque no perdieron la bola y no estuvieron atentos y esto les saca a ellos mucho del partido mucho, mucho, mucho más que la anterior pérdida nuestra esto a ellos les perjudica mucho más Gadán con David Smith lejos del lago en este momento tratando de acercarse quien sigue el que busca valor viene y va a perder la bola y habrá falta personal de Arriaga del 2 al 31 será la cuarta de Arriaga yo sigo diciendo que veo veo a David Smith muy lento muy no fuera de juego ni fuera de partido pero lo veo poco poco fino poco poco un poco metido no sé cómo decirlo pero no lo veo en el mismo nivel que el resto de compañeros casi que sea más una cuestión mental que física puede ser hay que comentar que viene de una gastroenteritis hace bueno una semanita pero ya debe de estar a tono no tuvo muchos minutos contra Menorca pero bueno no sé quizás sea como dice Jaime pues una cuestión mental sobre todo metió la mano por detrás debe no consiguió anotar ahora sí metió canasta Zamora 1'58 81'66 ganamos de 15 no queda tiempo y sí queda todo está dicho y con el bloqueo de Galán que vendrá a mandar la bola a Chrisley no mira el aro lanza se sale de dentro el balón en la contra para Zamora la acción afortunadamente no termina en canasta y para Devin Smith noticia Elías Elías al banco de pruebas en la penetración ahí cayó un poco mal Devin se dio un golpe falta es que ha sido falta más que clara pero parece que tardaron en pitarlas sí 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 pero es que es incomprensible que hayan no sé si han pitado falta creo que sí pero es incomprensible que hayan tardado tanto en pitarla porque es que ha tenido una diferencia de tiempo de un par de segundos que no no se entiende no se entiende me veo a Juan me veo a Juan cogiendo la mopa se la cele a su amigo Conde y Conde ejerciendo se ha ido el chaval Conde ejerciendo labores de limpieza con que arte ojo al giro que he hecho de mopa espectacular Conde con la mopa MVP de la limpieza del partido y se pondrá balón en juego ahí recibe Elías bloquea balón para Smej que es el que recibe que buena la pantalla y el triple de Nevin canasta 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 Pedro que ya pone la silla de cambios a los dos juniors que van a tener que van a tener su oportunidad en el último minuto salen los dos chavales aplausos aplausos para ellos Cristian Segui y Sempere Saoro Sempere y Cristian Segui en cancha ambos juniors 84 68 ahí recibe Kensley la pide Saoro Sempere trata de hacerse con la bola lanzamiento no va va muy fuerte el rebote para Cristian Segui saca la bola jugada se da la vuelta que viene con mano izquierda para San Quisley y le pita pasos de salida pasos o que pisó 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 la línea Paco la copa se queda en Alicante la copa se queda y ya tocaba después de aquella final agónica que perdimos contra Granada pues oye ya toca poner un banderín más en lo alto eh José ahí está este señor hay ahora juego interrumpido 35 segundos 84 68 un gran partido Jaime una final ideal y soñada si como decía en el primer cuarto al final y a la finalización de primer cuarto un partido que al espectador le gusta ver porque es un partido de toma y daca de ira y vuelta en ataque y en defensa pero bueno en los últimos minutos la verdad es que el HLA ha tenido una empanada considerable pero bueno vemos ahora como el chico Segui Cristian Segui maneja contra el ataque la verdad es que los pocos minutos que hemos podido verlo durante esta temporada perdón lo hemos visto muy suelto a un chaval muy suelto muy dinámico sin haber disfrutado de minutos con el equipo pero bueno se le ve un chico con desparpajo 86-68 la rentadora es de 18 va a conseguir la victoria se va a llevar la Copa Plata el conjunto de la Copa Plata campeón de la Copa Plata el HLA Alicanto Fundación Centro por 18 ha logrado la victoria en la tarde de hoy el conjunto que desde la banqueta lleva Pedro Rivero justo premio para los chicos un partido que yo creo que lo ha tenido muy controlado desde inicio a fin si bien es cierto se han acercado en varias ocasiones de forma muy peligrosa pero al final yo creo que han mantenido que han sabido mantener ahí el saber estar y saber mantener esa diferencia que bueno pues nos otorga el rol de campeones de esta de esta de plata José y nos da un puntito más nos pone en la buena ruta en el buen camino que vota el CLT que vota el Pedro Comandis así nos vamos a la ACB grita la Peña Cali gran partido en la tarde de hoy para los campeones de la Copa Plata para el HL y tanto Fundación Lucentus que así reciben el apoyo del público y el aplauso ha salido a cancha Quique Garrido también para recibir el apoyo de la afición le preguntan por la adhesión y viene aquí ahora la Escuela Alicantina a recibir la felicitación de la Peña Cali los jugadores que son saludados por el público al grito de campeones campeones yo me voy moviendo Juan si tú te mueves yo me muevo contigo porque así celebra la afición lucentina la victoria en esta Copa Plata eso es que si joder que vamos a ascender y nos vamos para allá gran día gran victoria vamos a ver si podemos hablar nos ponemos por aquí Chumi por favor Chumi va a saludar Chumi compañero recibe el apoyo la felicitación de los presentes la familia que está aquí viendo el partido Kevin Smith haciéndose fotografías con los aficionados en esto Chumi por favor rápidamente enhorabuena por la victoria grandísimo partido en el día de hoy muchas gracias muchas gracias la verdad que es el primer título mío de mi vida como profesional y la verdad que estoy súper emocionado no sé qué decir agradezco a toda la gente de Alicante que ha venido de Alicante de Juna todo el mundo la verdad que agradezco a todo el mundo a mis compañeros un partidazo la verdad que estoy orgullosísimo del equipo este y vamos a hacer joder muchísimas gracias a celebrarlo con los compañeros gracias Chumi las palabras de Chumi Ortega fantástico en foto también para los aficionados vamos a esperar a que nos entreguen la copa en la tarde de hoy qué gran partido hemos visto qué gran sesión de baloncesto nos han deleitado los hombres desde Pedro Rivero vamos a esperar Juan a la ceremonia de entrega de la copa para poderla ver si quieres nos venimos Juan hacia acá donde tú digas vas enfocando y ahí vemos la Peña Cali en espera de que se entregue la copa en la tarde de hoy a la afición qué tal gran partido hoy en el día de hoy un partidazo que hemos hecho esta tarde han estado impresionantes los hombres de Pedro Rivero sobre todo en defensa en los dos últimos cuartos el apoyo gracias son las palabras de aficionados de la Peña Cali que han estado apoyando como siempre en todo momento a los hombres del HDA Alicante a la Fundación Lucentus Juan si te parece nos vamos hacia allá porque desde aquí no podemos ver cómo va a ser la ceremonia de entrega los hombres de Granada perdón de Granada los hombres de Zamora que han hecho un partido también muy peleado hasta el final tratando de aprovechar sus opciones y tratando de de jugar esa renta que llegó a ser escandalosa para el HLA Alicante se va a preparar la ceremonia desde aquí si nos podemos colocar aquí mientras nos llegue el cable y desde aquí lo podemos ver en primera línea la ceremonia la ceremonia entrega no se mueve nadie en el CLT en el centro de tecnificación toma buena nota Juan con la cámara que nosotros le ponemos voz a esta ceremonia el alcalde de Alicante Luis Marcara presente se va a entregar trofeo para Alejandro Galán recibe felicitación el apoyo de público estaba exultante Chumio Ortega y Alejandro Galán MVP del partido espectacular ha hecho una labor fantástica en el día de hoy el hombre lucentino el guerrero Galán y ahora en la siguiente tanda de entrega de premio se va a entregar el trofeo al conjunto Zamorano al laboratorio activiza que es a Zamorano que con el apoyo del público con el aplauso recibe el trofeo de su campeón de la Copa Plata sale el resto del equipo a recibir el aplauso del público alicantino nos vamos para allá Juan vámonos a aquella zona con Paco para poder narrar narrar con mejor detalle lo que acontestan y unos venimos aquí ahora porque vamos a presenciar la entrega del trofeo como campeón al HLK Alicante a la formación a la formación ahí tenemos pancarta de campeones vigilaremos desde aquí el móvil que allí quedó en la mesa no hay miedo también aplausos ahora van a recoger los jugadores a título individual una pequeña copa una réplica de la copa de campeón y con ella van a posar en el centro de la cancha los hombres del HLK Alicante ahí están en la imagen con su copa de campeones divide y todo está exultando el chumio que da con su trofeo contentísimo lo ha abrido a la pata coja no puede apoyar el pie con las muletas se va manejando y Elías que recibe su copa Nacho Díaz el alcalde de la ciudad que entrega el trofeo Conde también detalle de Zamora sigue en la cancha aplaudiendo a los campeones la verdad es que la que tuvo el conjunto de Zamora sobresaliente durante el partido y en el postpartido también se mantiene se mantiene sobre el parqué para ver para ver cómo celebra el HL Alicante la consecución del título y la verdad es que se agradece se agradece esta deportividad con las camisetas de campeones va a recibir el trofeo el capitán del equipo vamos a ver ahí está el cuerpo técnico con su mini trofeo y se va a proceder finalmente a la entrega será el alcalde de la ciudad Luis Marcala el que haga entrega del trofeo de campeones a los hombres a los hombres de HLA Alicante hay que pedir un capitán por favor Quique Garrido que se acerca esto es espectacular recibir el trofeo en muleta balón copa arriba somos campeones ahí se ve campeones de la copa plata el conjunto lucentino elevando al cielo en el centro de tecnificación el título conseguido espectacular el partido espectacular el resultado que grande es que buena labor con ese final 86-68 y como no podía ser de otra manera y con los Queen entonando el We Are The Champions para los hombres de Pedro Rivero posando ante las cámaras en la celebración del título copa plata conseguido máxima alegría en las caras en los rostros de los aficionados y de los jugadores de la HDA Alicante Fundación un aplauso para ellos lo han logrado lo han conseguido se retira el conjunto de Zamora y Juan no me quedo sin vos si podemos tomar relevo vamos a coger el móvil Paco se va lo suyo y el móvil así lo hemos contado tenemos con nosotros a Sago Hernández el entrenador del conjunto de Zamora ha sido un partido muy muy trabado muy difícil para vosotros una vez que el equipo alicantino consiguió enchujar el aro bueno la verdad es que a nosotros Alicante es un equipo que por las características de nuestro equipo creo que no nos viene especialmente bien porque físicamente son muy superiores a nosotros especialmente en el apartado interior en el momento en el que sus hombres grandes especialmente conde al principio consiguen meter canastas exteriores y a nosotros nos obliga abrirnos un poco más sufrimos enormemente en el reloj ofensivo no sé cuántos de esos relojes han acabado cogiendo y si sumas canastas a priori fáciles que nosotros hemos tenido durante el partido que hemos fallado con ciertos suyos y segundas opciones que han tenido pues creo que han sido justos vencedores y la verdad no vamos solo una última cuestión y agradeceros no habéis bajado los brazos habéis seguido peleando hasta el final bueno quiero creer que en el deporte tenemos que enseñar una serie de valores a todo el mundo a mucha gente que hoy estaba aquí y que nos ha seguido y creo que siempre hemos dicho a los jugadores que hay que ganar y perder con clase y hoy cuando íbamos perdiendo de 30 lo fácil sería dejarnos llevar pero creo que se transmite una sensación de seguir trabajando que a cualquiera que lo vea pues creo que es un buen signo muchísimo ánimo a seguir trabajando y adelante en la competición muchísimas gracias a vosotros son las palabras de Salo Hernández el entrenador del conjunto de Zamora seguimos buscando Juan protagonista si quieren venir aquí a la posición nos los trae Paco y así podemos hablar con ellos en esta tarde de baloncesto hecho vistazo al reloj las 8 menos 10 en la retransmisión que estamos haciendo en directo a través de Facebook Urues Alacán en el centro de tecnificación que ya se ha ido vaciando poco a poco hay otro evento deportivo aquí detrás aquí al lado del partido del Hércules contra el Barça de también un buen partido que va a tener lugar dentro de apenas 10 minutos en esta tarde en este super sábado que por este lado nos ha ido muy bien somos campeones de la Copa Plata vamos a ver qué hace el conjunto blanca azul ante un rival muy difícil en el estadio Rico Pérez Juan al otro lado de la cámara tú mandas nos dice si continuamos o seguimos o podemos tener algún invitado más vamos nosotros a buscarle ya damos por cerrada la retransmisión de esta Copa Plata que hemos conseguido llevarnos a Quique Garrido lo podríamos a Quique Garrido lo podríamos tener aquel sí que lo pillamos a Quique Garrido ¿eh? hombre claro a Quique ya con lo rápido que se mueve vamos a ver si podemos hablar con él un segundo vamos a ver ahí te duele el valor campeón está aquí Quique a ver si podemos tener unas palabras con él está atendiendo la familia los amigos la familia los amigos Quique que te felicitan enhorabuena por la victoria pero antes que nada Quique ¿cómo te encuentras? pues muy feliz por el trabajo del equipo la verdad que que al final ha habido un momento cuando me he lesionado que piensas en bueno en que te vas a perder una final pero pero enseguida he empezado a mandar energía al equipo y el equipo este ha hecho un trabajo hemos hecho un trabajo brutal la verdad y nada ha sido una fiesta gracias a la afición nos ha llevado en volandas ya lo dije durante la semana que era el sexto jugador y estamos muy felices ahora seguir trabajando a los que estamos tocados a curarnos y a seguir que esto ya está ya se ha acabado y a pasar una feliz navidad y un buen año 2019 buscamos el ascenso por esta vía estamos en el camino correcto a ver si la salud es lo principal que estemos bien de salud todos y así seguro que conseguimos el objetivo final que es ascender y nada gracias a todos feliz navidad y a disfrutarlo Kike a celebrarlo con los compañeros y la familia muchas gracias las palabras de Kike Garrido Juan ya no damos para más ha sido muy bueno a Konde mira queréis que hablemos con Konde viene por ahí Che vamos a acercarnos para hablar con Che Konde que se está haciendo fotografías con los chavales jóvenes Che solo una palabra una pregunta Che partidazo muy contento hoy verdad si estoy contento porque lo que hemos hecho hoy soy muy orgulloso de mi compañero y todo el entrenador el público y todo pues feliz navidad feliz año nuevo acelerarlo con los compañeros muchísimas gracias las palabras de Konde ya no tenemos más Juan despedimos aquí cerramos muchísimas gracias a todos y hasta la próxima hasta el próximo partido aquí en el CDT de el HLA Alicante Fundación Lucentum buenas tardes